8 de agosto de 1924, nace la pionera del cine israelí Lía Van Leer. Pionera del cine israelí Lía Van Leer nació en Belsi, Rumania, hoy día Moldavia. Lía también fue conocida por su nombre de nacimiento Lía Greenberg. En 1940 partió a un viaje programado para visitar a su hermana en Tel Aviv. Van Leer estaba en Palestina cuando los nazis asesinaron a su familia y a otros lideresionistas locales. Ella permaneció en Israel estudiando en la Universidad Hebrea. Van Leer y su esposo Wim crearon la primera sociedad de cine de Israel en Haifa en 1956. Esta sirvió como el núcleo de lo que se convirtió en la afamada cinemateca en Haifa, Tel Aviv y Jerusalén. La pareja viajaba a menudo alrededor de la periferia de Israel mostrando films internacionales que en su mayoría no se encontraban disponibles. En 2004 a Van Leer le fue otorgado el premio Israel Prize por sus logros culturales. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu Whatsapp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Para ver el libro en Naturalista Hebrea. Gracias.